Fasta solo tu mirada, el poder de tu sonrisa, adornando este canto Quisiera verte cara a cara, disfrutando de tu reino, en la delicia de tu encanto Son tan dulces tus palabras, dulces como miel en un atardecer Tu rocío, tu esperanza, me hacen creer que volví a nacer Rey de los cielos, dueño de la tierra, las naciones reconocerán que eres la piedra Que destruye los argumentos de los poderosos, que no tienen nada como el asombroso Veo la hermosura de tu santidad, el cielo y las estrellas lo contarán La verdad de tu reino se revelará, creaste todo quien lo entenderá Mis pensamientos no son igual a los tuyos, quien soy para cuestionarte Solo disfruto pensar en ti, me hace bien pensar en ti Y todo lo que veo es por ti, y quiero decirte que Son dulces tus palabras, dulces como miel en un atardecer Tus rocío, tu esperanza, me hacen creer que volví a nacer Tus palabras, me dan vida, son el oxígeno que mis pulmones despira Hay que caminar, son mi guía, en la soledad, mi compañía No tengo miedo, pues tu promesa, en mi oscuridad, son mi fortaleza Cuando me siento descaído y triste, tus palabras levantan mi cabeza No me dejes de hablar, de día y de noche te voy a buscar Tus consejos saben a miel, y tu presencia eriza mi piel Tus palabras, eran vida a los muertos, son mi seguridad Sus palabras, oye ellos, me hacen alabar Quisiera verte cara a cara, disfrutando de tu reino En la delicia de tu encanto Son tan dulces tus palabras, dulces como miel en un atardecer Tus rocío, tu esperanza, me hacen creer que volví a nacer Principito, te sabí de lo alto, una vez más, junto a Legos Cruzando Fronteras 3, el último capítulo Panamaworship.com